Hemos solicitado una sesión especial para tratar la posibilidad de rebajar el transporte público para los adultos y adultos mayores. La verdad es que esto ha sido una demanda hace muchos años de nuestros adultos y adultos mayores. Creo que eso ayudaría mucho a la movilidad de ellos. La verdad es que esto les permitiría el desarrollo de una vida social. No solamente porque necesitan acercarse a los consultores, a los centros de salud, pero también para el desarrollo de su vida social, de poder juntarse con la familia, con los amigos. Todos sabemos la realidad de Chile, tenemos pensiones bajas, por lo tanto el costo del transporte es muy elevado para muchos de ellos. Y creemos que los adultos y adultos mayores han entregado una vida de trabajo y creo que hay que darle dignidad, hay que darle facilidades de movilización, porque además eso tiene que ver con la salud. En la medida que tengamos adultos y adultos mayores activos, que salgan, que se junten, que disfruten, vamos a tener adultos y adultos mayores sanos, felices. Y yo creo que un inicio de avanzarse a políticas públicas en pos de la dignidad de los adultos y los derechos de los adultos y adultos mayores tiene que ver con esto. Hoy en día sabemos que el metro tiene una rebaja, pero solo en ciertos horarios, pero no así los buses del Transantiago, en el caso de Santiago, y creemos que tiene que ser en todos, porque quienes no viven cerca del metro, finalmente en el caso de Santiago, no pueden contar con esta rebaja del transporte público. Y lo que hemos solicitado, junto con un grupo de diputados y diputados, es la creación de una tarjeta nacional del adulto mayor, algo parecido a lo que tienen los estudiantes, porque si bien creemos que los estudiantes tienen que tener esta tarifa, también creemos que los adultos y adultos mayores deben contar con una rebaja en el transporte público. Es por eso que hemos solicitado esta sesión especial. La verdad, además, queremos felicitar, el mes pasado se creó una mesa multisectorial donde participan el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Desarrollo Social y diversas organizaciones de distintas comunas de organizaciones de adultos mayores. Y yo creo que felicitar esa instancia, y la verdad es que entre todos trabajando, esperamos que este proyecto salga lo antes posible.